Tras las medidas anunciadas por el Ministerio y la Superintendencia de Transporte, que los menores de edad que viajen solos por carretera deben tener autorización de sus padres o tutores, las terminales de buses de la ciudad y los mismos padres se preparan en esta semana de receso. Siomara Bedoya, ¿qué ocurre en el sector transporte? ¿La operación transcurre con normalidad? Adelante usted con toda la información. Luisa y televidentes, buenas tardes para ustedes. En completa normalidad avanza la operación de viajes en las terminales de la ciudad. Si bien en el gremio manifiestan que la operación puede tornarse lenta por la verificación de los nuevos requisitos, lo más importante es seguir promoviendo la seguridad vial de los menores. Desde el pasado 2 de octubre se empezó a exigir el documento con requisitos para poder viajar con niños, niñas y adolescentes a lo largo del país en terminales de transporte y poder garantizar la seguridad de los menores. Al interior de las terminales y al interior de la taquilla, en la venta del tiquete, nosotros vamos a tener una documentación, unos formularios ya impresos, la persona puede llegar con el formulario impreso, también puede llegar con una autorización diferente a la que exige el ministerio, pero donde autorice cada uno de estos requisitos, manifestando que este menor de edad está en custodia de esta persona, de su tutor, del padre o de la madre, y nosotros pues vamos a verificar simplemente que este es el requisito. En la semana de receso habrán cerca de 4100 vehículos permanentes para transportar personas, pero ahora hay una alta preocupación por el tiempo que tardarán al pedir documentos. Como recomendación especial es que todo el que llegue con un menor de edad lo proteja, llegue con toda su documentación, llegue con tiempo, porque van a haber unos requisitos en algunas empresas que se van a hacer mucho más lento a la operación, comprar sus tiquetes con anterioridad en las páginas web, llegar con mucho más tiempo de antelación, llegar con los documentos, incluso si no es impreso, llegar con un documento escaneado o que certifique que esa persona que va con usted está bajo su custodia, o que usted sea el padre y la madre. Desde la Asociación de Transporte de Pasajeros manifiestan que es necesario un diálogo abierto con el Ministerio de Transporte para revisar la circular, pues algunos requisitos requieren de mayor operatividad en las terminales. Algunos de los padres de los menores solo les solicitaron documentos de identificación y a los menores la autorización de uno de sus acudientes. Lo único fue eso, como los documentos de identidad que sí debían de estar en físico y con el pequeñito que se quedó conmigo, pues que él lo quería como visualizar. Y ya eso fue lo único, pues porque en otras ocasiones que hemos viajado nunca nos han pedido como el documento solo con decirlo y hoy se había que llevarlo en físico. Y pues no, no conocía de la nueva ley, no. Es maravilloso porque la idea es cuidar a los niños. Yo venía con la intención de viajar solo, ya que en otra ocasión yo vine y pues me dejaron ir normal, no me dijeron si era menor de edad o no. Pero esta vez subían a taquillas, me preguntaron si era menor de edad, pues yo obviamente dije que sí. Entonces me dieron que sin un acudiente no podía viajar. Siempre he viajado pues con el niño. Cuando hago pues como la compra, lo que piden pues es el número, el documento como tal, pero esta vez sí me lo pidieron como físico. Me parece una buena norma porque así como que los niños están más seguros en cuanto al viaje. Se estima que 700.000 usuarios utilicen este medio de transporte en esta semana de receso escolar. Los niños, niñas y adolescentes representan el 18% de toda la operación de transporte intermunicipal. Xiomara Bedoya para Hora 13 Noticias, cubrimiento total siempre. Escríbanos al WhatsApp que aparece en pantalla para que conozcas todas las opciones de pauta que tenemos para que puedas anunciar tu producto o servicio.